Sean todos bienvenidos a este nuevo comentario de Stan Esparado Vamos a conseguir un final Que no lo podemos sacar De una vez Tenemos que hacer varias partidas Este es el final Primero tenemos que Picar este a computadora rara Y luego reiniciar Y buscar La siguiente computadora Mira, está lloviendo Encantado Vamos a buscar la siguiente computadora Si no me equivoco La siguiente computadora debe estar aquí Ok Ahí está Y luego volvemos a reiniciar Ok No, debe Esta ya me acuerdo de dónde está La siguiente se encuentra En la Oficina del jefe En donde está la Ah, ya me cambiaron Ya me cambiaron Ah La secretaria Vamos a ir a la Oficina de la Secretaria Aquí debe de estar La que sigue Ok Y reiniciamos de nuevo La que sigue Debe de estar Por acá Ok 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 Y Cuando volvemos a comenzar La siguiente se encuentra Aquí Che 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 Ya llegamos al final Gol Este Me marea mucho Me marea un montón Prácticamente eso es todo Como no quiero marea Entonces ustedes tampoco Ahí muere Nos vemos en el siguiente episodio Este es uno de los siguientes finales Que pues la verdad No es la gran cosa Nomás está Como que Raro Nos vemos en el siguiente capítulo Bye Bye